Que ole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Warzone Y pues bueno, ya lo se chicos, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, pues bueno, literalmente el dia de hoy chicos les traigo lo que es una partidita en el juego de Warzone Ya se que esto no es Raw Company y que pues bueno, la mayoría de la gente suscrita a mi canal es de Raw Company, bueno, entre otros obviamente con tiempo atrás Pero bueno, de una fecha para acá, pues bueno, la mayoría son de Raw Company, pero pues bueno, igual y de cualquier manera me dieron ganas de jugar, ya se había un poco de Warzone Y pues bueno, estos fueron los resultados, la verdad es que es una partidita muy muy buena, es una partida donde pues bueno, creo que es de las partidas donde mas he utilizado un francotirador Así de que pues bueno, espero que les guste chicos, espero que, pues bueno, igual no se si lo pueden ahi apoyar, se los agradeceria un montonazo Yo se que no es Raw Company, pero pues igual si me dejaran ahi ese like todo rico lindo, se agradeceria un montonazo Y pues ver si realmente les gusta que les traiga de vez en cuando pues algo distinto Así de que, pues bueno chicos, los dejo con la partidita, espero que les guste Y nos vemos ya sea bien en un nuevo videito gameplay o directito, ya saben mis directos por mi canal de Twitch Aquí abajo en la descripción está el canal, así de que yo me despido Besitos, un alga derecha, pasenla chido, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima Adiós Y ya lo mataron de todas maneras No wey, ay no mames Osea ahora no tienes que voltear pa ningun pinche lado wey Que esto que Tiene una entrega de armamento en camino Oh no ma wey, me saco un pedo No mames, me saco un pinche pedo wey Uy ya lo vi wey Mira lo sigue allá arriba el campero No mames, me saco un pinche pedo wey UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba No mames, me saco un pinche pedo wey No mames, me saco un pinche pedo wey UAB enemigo arriba No mames, me saco un pinche pedo wey UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba No mames, me saco un pinche pedo wey No mames, me saco un pinche pedo wey UAB enemigo arriba No mames, me saco un pinche pedo wey No mames, me saco un pinche pedo wey No mames, me saco un pinche pedo wey ¡Volvete a asomar pini rata! Para que le siga campeando, perro 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 Piedra o no sé Piego, perro Piego, perro Piego, perro Piego, perro Ya me vio, güey Piego, perro 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 ¡Ah, no me mal, güey!